¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Soy Tendras y por su nuevo videazo Y por fin estamos en Little Nightmares Death Hace mucho tiempo que quería jugar este juego Ya sé que será hace unas semanas No hace falta que seáis unos originales de los comentarios De por fin lo ha subido, ya era hora Vale, yo soy el primero que quiere jugar a los juegos cuando salen Sobre todo estos juegos que, coño, los llevo esperando muchísimo El primer, Little Nightmare y sus DLCs, me encantaron Pero ya sabéis que necesitaba Pues un poquito, un descanso y rehacer un poco mi vida Así que por fin estamos aquí hoy Con Little Nightmares 2 No vamos a entretenernos más y vamos a darle al play del tirón Porque me muero de ganas Espero que todo vaya bien, que no haya lag, que no haya movidas Va a ser el primer vídeo en casi 3 años Que vais a ver que no está sacado de un streaming Y me lo voy a gozar muchísimo por el mero hecho de no tener que leer un chat Voy a meterme en la historia Quiero enterarme de lo que está pasando aquí A ver cómo sigue este juego A ver si empezará con otro personaje Pero no, son si... No sé, me muero de ganas de verlo porque el primero cerró Relativamente cerrado O sea, es redondo Vale, somos otro personaje Ok Soy un cabeza bolsa Estos inicios así de repente de la nada a lo limbo impresionante A ver Llamando Con esto hago tal Con esto me escondo Vale Algo por aquí interesante Algo oculto, algo secreto No Vale Acabo de salir de la tele Vale, con este botón se corre Interesante Voy a tener que hacer un poquito más a los controles de tiempo Obviamente que jugué al 1 No me acuerdo mucho Soy mega fan de este tipo de juegos Os lo aseguro Joink Vale Ahí tenemos el primer bicho extraño muerto ¿Puedo tirarme abajo y pasar a algo? Vale Quiero investigar un poco, obviamente Tenemos ahí que jugar un poco con las perspectivas y tal También Por ahí atrás se puede ir No sé hasta qué punto se puede ir hacia atrás Y se puede subir A sitios y demás Supongo que Próximamente habrá escenarios un poquito más cerrados ¿No? Porque si no Un poco Joder Un poco follón Vale Ok Ya sí que sí Let's fucking go Es verdad Podías escalar No me acordaba Y tiene que haber algún botón de tirar ¿No? Que creo que era este ¿No? Vale, vale, vale Ok Y ahora me agacho y voy Ok, ok Mecánicas simples Ojo, cuidado Empezamos ya Uy ¿Qué habrá debajo de la bolsa, tío? Fue la coña, eh ¿Por qué vas con una bolsa? Oh, shit Muy creepy, eh Siempre este juego ha sido muy creepy A ver, cuidado Sigamos Bonito bosque, cuidado Empezamos ya con las trampitas Seguramente, ¿no? Vale No me esperaba en ningún momento O sea, yo he ido a tocar la cuerda Con la intención de que cayera ¿Sabes? No esperaba que fuese a tropezarse tanto Pero supongo que si lo hago a la inversa Ok Con el mero hecho de quitarmelo del medio ¿Sabes? O sea, que luego haya que correr o algo y la lie Vaya tela O sea, me he dado cuenta Lo intento hacer bien y me la lían Vale Puzzles básicos, simples Para hacerte los controles Para enseñarte el juego de que De que es un cabrón También te digo Ha tardado la hostia el niño en En ponerse de pie, eh No jodas Let's go Ok Oh, shit Fuck 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 No, 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 no ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! Se me ha metido el culo pa' dentro A ver Una soga ahí preciosa Me tendré que enganchar futuramente A lo mejor por el tronco este se puede ir Sí Vale, hay que estar bien pendiente aquí Porque Tiene pinta que respecto al primer juego Está cabrón, eh O sea Vale Van a jugar bastante más con perspectivas y demás Tiene pinta Y eso me gusta Vale, ahora supongo que empezará a subir Sí Vale, por ahora básico Por ahora nada que no hayamos visto A ver, precioso el juego El ambiente brutal De hecho, quizá A ver Dejadme un segundito Porque He bajado antes un poco la música además Porque el menú se oía muy fuerte Pero creo Que puedo dejarla así un poquito más ¡Uh, sombreros! Me gusta mucho más la bolsa Eh Ahí, ahí Mejor, mejor, mejor Un poquito de ambiente Mejor, mejor Vale ¿Cómo hacemos esto? Supongo que saltando y enganchándome en el otro puente ¿No? ¡Hostia! ¡Y clavó en el suelo! Ah, no Esa cuerda quizá de ahí ¿No? ¿Puede ser? Ah, vale No La cuerda te indicaba simplemente para poder tirarte sin miedo Vale Y ahora lo que yo quería hacer era subir Por aquí Vale Mejor, mejor, mejor ¡Oh! Bien, bien, bien Haberle subido un poquito el audio al juego Ha sido bien O sea El ambiente ayuda El ambiente ayuda Aparte creo que justamente ha empezado la música Porque ha empezado como un poquito de De chilling, ¿no? En plan de ¡Ahí va! ¡Su puta calavera! ¡Qué susto me he pegado! Eso sí que no me lo esperaba Ah, se da cuenta igual Esa no la he visto, ¿eh? No te voy a engañar ¡Ole! ¡Hostia! Mecánicas chéveres Me gusta Me gusta lo que veo Me gusta mucho lo que veo Me ha asustado ahí, ¿eh? Vale, hay un cepo Muy limbo, ¿eh? Muy, 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 muy limbo todo ahora mismo Eso es un cepo A mí no me jodas, ¿eh? Otro cepo Vamos a ir con calma No queremos pisar nada Chusco Toma Vale, ahora puedo pegar Cosa que en el uno ¡Ahí va! ¡Joder, hermano! Vale, a ver, Luis Vamos allá Vamos a intentar centrar ¿Vale? Vamos a intentar centrarnos Porque desde luego No podemos seguir en este ritmo, ¿eh? Por eso de que la muerte duele y tal A ver Me estaba super lesionado yo con el palo En plan de ¡Ah, el palo! ¡Gaja! No sé qué Y no me he dado cuenta de ¡Coño ya! Esta movida Joinc Otro palo Y hay aquí bichos ¡Aquí hay bichos! ¡Aquí hay bichos! ¡Eh! ¡No, el palo! ¿Va a haber combate como tal? Uy, casi me como un cepo ahí Eso es otro cepo No estoy seguro ¿Aquí hay algo? No Sí, míralo Ahí está ¡Pero si le he pegado! ¡No jodáis, brrrr! ¡Le he pegado! ¡Me las has querido jugar ahí! ¡No fuck me! ¡Don't fuck me, brrrr! ¡Don't fuck me! Porque hay un cepo ahí abajo Que apenas se ven, ¿eh? Está bien Ahora de repente hay más cepos Mira, esto es una cadena Esto seguramente si rompo uno salten todos Así que vamos a intentar Darle a uno y ya A ver ¿Hay uno? No Un poquito más adelante Ahí Y ahí hay más Pero yo creo que si Saltamos aquí Ya está O sea, vale Puedo coger esto No me, tíralo bien Ahí está Pero si es que está todo lleno Joder Joder Eh, güey Eh, güey Eh, güey Vale, cuidado que hay uno justo debajo Es donde voy a saltar ¡Aaah! Déjeme en paz Déjeme vivir Vale Ojo Las primeras casas Cuando hay casitas Ya sabemos que hay Gente chunga Y cuando hay gente chunga Es cuando el juego empieza Vale Por aquí abajo como tal No hay nada, ¿no? Debajo de la casa Nine Vale Ok ¿Algo por aquí? No Let's go ¡Qué chiquitito soy! De verdad Uy, ya me he bugueado Ahí está Ya empezamos con las cosas turbias chungas Quiero ver esas físicas funcionar Oh Joder Ya empezamos Con la chungueza Yo voy a ir despacio Uy, ya tenemos ahí el primer hacha también Ovillos Vale, tenemos algo rollo costurería He visto antes los cadáveres colgando ahí y tal Afuera Tiene pinta rollo de Tiene pinta de De Lo diré Algo con arañas o similar Y tenemos otro chaval Parece el del DLC Pero creo que no lo es Valeria mucho poder romper esto Y pasar por aquí Pero no va a caer esa breva, ¿verdad? Ojo, ¿puedo coger el...? Suelta, suelta ¿El hacha? ¡Ojo! ¡Perfecto! ¡No! ¡Fuck! ¡Mierda! Me hubiera encantado romper esa puerta Ok, continuamos por aquí Espero que no haya cosas rollo araña ahora Porque Como empecemos de primeras Con la típica araña gigante ahí Macro bestia Cagamos Vale, hay que coger esto sí o sí Y romper esa puerta Es que no puedo hacer nada Mira, 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 mira ¿Cómo...? Voy a defenderme yo Así, tío Mira, ¿habéis visto qué cabrones? Como primero El audio es increíble ¿Vale? El mando se está sintiendo El arrastre del H y todo Pero fijaros Como yo voy viniendo por aquí Y la cámara lejos de seguirme a mí Que también No deja de apuntar arriba A la puta escalera Hasta que ya es como Vale, no pasa nada ¿Sabéis lo que te digo? O sea Son cabrones Niño, niño Soy buena onda Voy a tener que llevar a chavales Así como de segunda y tal A lo Oddworld A lo Eiff Oddworld ¡Ay, qué puto! Me la he liado Ojalá te pille el bicho malo ¿Puedo tocar esto? No Algo así interesante por aquí No Hay una vela ahí No Ahí tampoco puedo subir Obviamente ¿Puedo subir por aquí arriba O algo? Rollo A la estantería Por el caso de que haya algo Pero no ¡Uy, va! Que me mato Está ahí el cabrón Vale, no voy a poder subir con esto ¿Qué coño va a pasar ahora ahí arriba? Verás el niñato La que me va a liar Oh, oh Vale, estoy en la entrada ahora mismo De la casa Hay alguien ahí entrando Son monigotes Es verdad Hay que estar muy atento A este tipo de escenario Rollo escalera, ¿eh? Joder Empezamos bien Uff Déjame ayudarte, bro Soy buena onda Eso es Horror Horror Muchísimo ruido Corre, colega Corre Loco Sube Sube, sube Vale 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 Ok, 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 ok En el momento que no veo la hora Ahí está Esto para volver a subir luego si hace falta Vale Tenemos una llave ahí Un perno aquí abajo Vale Vale El chavalín se nos queda ahí esperando Oy, 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 oy Ay, 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 ay Tú no vas a hacerme daño, ¿verdad? Ay, su puta calavera A chuparla A chuparla Suéltame Vale Vale No, hombre, no Niño Cógela 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 Mete eso ahí Cabezón Lo va a hacer y todo Qué guapo Me puedo subir a ese O sea, que lo tenía que hacer No, hombre, no ¿Qué haces? Ah, vale Vale Tenemos una llave Ahora supongo que tendremos que ir a por el candado que había justo debajo Niño Chube Aquí justo debajo había un candado Vale Por ahora no parece que nadie venga O sea, que vamos a intentar abrir esto muy rápido Vamos, niño, vamos Vámonos de aquí Ya Está la cosa muy turbia ahí, ¿eh? Hostia, que pedazo de huellas Aquí hay que ir a alguien porque está fresco, ¿eh? Vale Este es el tonto de las trampas ¿Se puede empujar esto como tal? Sí Ayúdame, cabezón ¿What? No se puede Tiene que poderse, ¿no? Ahí estás Hay alguien como roncando, moviéndose o algo ahí A lo mejor es algo balanceándose Vale Tenemos al primero, chavales Es como alguien que hace marionetas Tiene que baño Mierda Cagamos ¡Corre, niño, corre! ¡Corre, cabezón! ¡Su puta madre! ¡Ah, que me ha reventado! ¿Qué dices? Vale, tengo que esperar a que dispare tal cual Medio cubierto El tío siempre va a disparar No tiene que fijarme ni nada Vale, vale, vale ¡Joder! ¡Vaya tío chungo! ¡Vaya tío! Vale Por la hierba alta Cuidado con el pajarito Vale Tranquilidad Calma Todo va bien Lo que no quiero es que apunte para acá de golpe Y me vea, ¿sabes? Espérate Espérate un momento porque ahora va a volver para acá ¿Eso es una madriguera? No Vale Ahora tenemos tiempo Sí, es una madriguera ¡Corre, bro! ¡Corre! ¡No! ¿Ha llegado o ha muerto? ¿Cómo que me he muerto yo? ¿Perdón? ¿Eh? Vale, intentaré ir con calma porque parece que tampoco me ve, ¿eh? Cuando esté mirando para allá salgo de aquí y voy con calma Vale Nada, gira para allá Gira para allá, para allá, para allá Vale, con calma Voy avanzando tranquilamente ¿Cómo que me da, tío? ¡No me da! Si paso medio... Dispara súper rápido de repente el cabrón Sí, ahí es culpa mía Ahí es culpa mía porque me venía arriba Vale, vale, vale Joder, colega A ver si puede ser la tontería No me da, tío Qué falso Entro ahí de repente Vale, coño Venga, niñato Ven Menos mal que me ha apartado de ahí En cuanto he visto la luz Porque si no me hubiera comido Terrible perdigonazo otra vez Vale ¡Uf! Qué intensito Qué fucking intensito Poco a poco Con calma Con tranquilidad Con paciencia y saliva Va a venir por aquí atrás El cabrón Y me va a joder ¿Verdad? Tú lo sabes Yo lo sé Vale, niño Salta Y hazme lo propio Anda ¿Y ahora qué? Oye, bro Echate un cable, ¿no? Hostia ¡Me la juego! ¡Oh! Fuck No me sueltes ¡Uf! Vale Hay otro pajarraco ahí arriba ¿Eso qué es? Es un gorrito O es otro niño Eh ¿Por qué tenemos? Ah, vale O sea, simplemente son sombreros ¿No? Este es el del inicial Pero me gusta mucho La bolsita Creo que tiene mucho feeling La verdad Así que voy a seguir con ella Pero la referencia está bien Ojo, cuidado Ya está aquí el puto cabezón Ya empezamos Oye, ¿por qué no te metes por el hueco? ¡Kolegón! ¿What? Oye, cuando quieras corres, eh Sigue para arriba ¡Hostia! Que antes se ha quedado ahí pillado A la mierda la tele Joder Con la escopetita esa No ve ¡A ver! ¡A ver! ¡Sube, sube, hermano! ¡Sube! ¡Que me matan! ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder! ¡Y una mierda! ¡Suéltate! ¡Uf! ¡Lo ve! Vale, tengo que ir aguantando la respiración El mando me indica Va vibrando Y me indica Cuando me estoy ahogando Loco ¿Por qué no sigues tejiendo tus mierdas Y me dejas a mí en paz? ¡Fuck! ¡Fuck! Me ha visto justo metiendo ahí él Nada, nada Vale, mira para acá Ah, mira que lo sabía Que me ibas a hacer alguna guarra de esas En algún momento Y me la he comido, eh ¡A ver! Mira, un corazoncito Vale La buena cobertura ¡Joder! Vale Sigamos Tío, yo te voy así a tomar por saco Pesado Que eres un pesado Verás ahora ¡Lol! Creía que había hierba alta Y que no me veía ¡Joder! No ves el escopeto, eh La que me está dando ¡Fuck! ¡Vámonos! ¡Corre Brawstone! ¡Corre Brawstone! ¡Yes, we can! Cierra la puerta, por favor Dime que sí Dime que sí Tú apuntas, yo disparo ¡Te follen, perro! ¿Le he matado? Terrible knockback de la escopeta, eh No se ve, ¿no? Pero supuestamente We did it Joder Pues nada, el primer El primer monstruito Ha tardado poco en llegar y se ha hecho El cabrón de notar ¡Suscríbete al canal!